Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Lo más probable es que tengas un dispositivo de almacenamiento, ya sea interno como un disco duro, o uno externo como una memoria USB. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan a nivel software? En este video mostraré cómo funcionan los sistemas de archivos en dispositivos de almacenamiento. Así que sin más que decir, ¡comencemos! ¿Cómo se determina y se sabe qué sistema de archivos se está usando? Para determinar el sistema de archivos, el sistema operativo generalmente lee la información almacenada en el inicio de la partición. Cada sistema de archivos tiene una estructura única y una firma que lo identifica. Por ejemplo, el sistema de archivos XFAD tiene una firma específica en su sector de inicio, al igual que NTFS o otros sistemas de archivos. Sin embargo, estas firmas son distintas entre sí. Cuando el sistema operativo monta una partición, busque esta firma y utilice el driver correspondiente para ese sistema de archivos, para interpretar los datos almacenados en ella. En los sistemas más modernos, ya hay de base drivers para leer y escribir en los sistemas de archivos más populares como XFAD, por ejemplo. Los dispositivos de almacenamiento también tienen una tabla de particiones. Su función es proporcionar información sobre la disposición de las particiones en el disco y sus tamaños. Estas se encuentran en los primeros sectores del dispositivo. En resumen rápido, el sistema operativo determina el sistema de archivos de una partición leyendo la información almacenada en el sector de inicio de la partición, la cual o las cuales son determinadas gracias a la tabla de particiones. Luego, el sistema utiliza los drivers adecuados para interactuar con ese sistema de archivos y acceder a los datos. Con la base en mente, ya podremos continuar con los sistemas de archivos. Estos en contexto rápido, son una estructura organizada que se utiliza para almacenar y gestionar los datos en un dispositivo de almacenamiento. Como dije anteriormente, con un disco duro, una memoria USB, una tarjeta USB o cualquier otro medio de almacenamiento. Es una parte esencial del sistema operativo en una computadora, que permite la creación, eliminación, búsqueda de archivos y directorios. Los sistemas de archivos proporcionan una forma de organizar la información de manera jerárquica, donde los directorios pueden contener archivos y subdirectorios. Los archivos son unidades básicas de almacenamiento que pueden contener datos como programas, imágenes, videos, texto o cualquier otro tipo de información. Ahora, ¿cómo funcionan los sistemas de archivos? La gran mayoría de sistemas se conforman de las siguientes características. Organización de bloques y sectores. Los sistemas organizan información en bloques o clústeres. Cada bloque contiene cierta unidad de bytes, por ejemplo, 4 kilobytes u 8 kilobytes. A su vez, los dispositivos de almacenamiento físicos, como discos duros, están divididos en sectores, que generalmente tienen 512 bytes cada uno. Los sistemas de archivos se cargan a digestionar cómo se asignan estos bloques y sectores para almacenar los datos. INNO2 La mayoría de sistemas de archivos utilizan una estructura para llevar un registro de qué bloques se están ocupando y cuáles están libres. Esto se realiza a través de una tabla de asignación de archivos, en el caso de los sistemas FAT, o mediante la utilización de INNO2. El sistema operativo consulta esta tabla o estructura para saber qué bloques están disponibles para almacenar los nuevos datos y cómo están distribuidos los archivos en el almacenamiento. NOMBRE Y UBICACIÓN ARCHIVOS Los sistemas de archivos almacenan los nombres de dos archivos, junto con información sobre su ubicación en el disco. La información sobre la ubicación de los archivos se guarda en una tabla de asignación o en los sínodos. El sistema de archivos mapea el nombre del archivo a su ubicación física en el dispositivo de almacenamiento. DIRECTORIOS Los sistemas de archivos utilizan directorios para organizar los archivos en estructuras jerárquicas, similar a un árbol. Un directorio es simplemente un tipo especial de archivos, que contienen entradas que asencian nombres de archivos con sus ubicaciones físicas en el almacenamiento. Los directorios pueden condenar estos directorios, lo que permite organizar los archivos en una estructura en forma de árbol. METADATOS Además de los datos reales de los archivos, los sistemas de archivos almacenan metadatos sobre ellos. Estos metadatos pueden incluir información sobre el propietario del archivo, los permisos de archivo, los permisos de acceso, las fechas de creación y modificación, entre otros detalles. Los metadatos permiten al sistema operativo realizar operaciones de gestión y control sobre los archivos y directorios. Operaciones de lectura y escritura Los sistemas de archivo gestionan las operaciones de lectura y escritura en los archivos. Cuando un programa o usuario desea acceder a un archivo, el sistema operativo utiliza la información de la tabla de asignación o INO2 para encontrar su ubicación en el almacenamiento y recuperar o almacenar los datos solicitados. Integridad y seguridad Los sistemas de archivos suelen ser rapaces de mantener la integridad de los archivos almacenados y protegerlos contra pérdidas o daños. Para ello, utiliza diversas técnicas como copias de seguridad, control de errores, sistemas de archivos Journalink, etc. Journalink El Journalink, o registro rendirio, es una técnica utilizada en algunos sistemas de archivos para mejorar la integridad de los datos y la recuperación después de un fallo del sistema o un corte de energía. Cuando un archivo se modifica, en lugar de escribir directamente en el bloque original, el sistema de archivos escribe primero los cambios en un registro diario o Journal, que se encuentra en una ubicación segura. Luego, el sistema de archivos actualiza el bloque original. Si ocurre un fallo durante la escritura, el sistema de archivos puede recuperarlos utilizando el registro diario para deshacer o rehacer las operaciones pendientes y evitar la corrupción de datos. Esto es lo más esencial, pero puede variar dependiendo de los sistemas de archivos. Para finalizar, analizaremos los sistemas de archivos más populares. NTFS, o New Technology File System, este es el sistema de archivos predeterminado para Windows desde Windows NT, o sea, a partir de Windows 2000 en sistemas agareños. Este proporciona una serie de características avanzadas, como control de acceso de archivos, cifrado, compresión y recuperación de datos. FAT32, o File Allocation Table 22, este es un sistema de archivos antiguo y fue ampliamente utilizado en sistemas Windows más antiguos y dispositivos USB. Tiene limitaciones en cuanto al tamaño máximo de archivos y el tamaño máximo de partición, lo cual lo hace menos adecuado para unidades de almacenamiento más modernas con gran capacidad. Además de que por archivo tenía un límite de 4 GB, esto porque como su nombre indica, es de 32 bits. XFAT, o Extended File Allocation Table, fue desarrollado por Microsoft para superar las limitaciones de FAT32. Es bastante popular y compatible, siendo ampliamente utilizado en dispositivos de almacenamiento externo, como unidades USB o tarjetas USB. Por esto mismo, evidentemente, este ya no tiene los problemas de almacenamiento de FAT32. APFS, o Apple File System, este es el predeterminado utilizado por MacOS High Sierra y versiones posteriores. Fue desarrollado por Apple para reemplazar a HFS Plus, y está diseñado específicamente para dispositivos SSD y sistemas de 64 bits. EXT4, o Fort Extended File System, esta es una versión mejorada de EXT3, que a su vez es una versión mejorada de XT2. Es el sistema operativo predeterminado utilizado en muchas distribuciones Linux. Proporciona journaling, soporte para archivos grandes y precisiones de gran tamaño, y es adecuado para sistemas de archivos de alto rendimiento. ZFS, o Zbyte File System, este es un sistema de archivos avanzado y escalable, desarrollado originalmente por Sun Microsystems, utilizado en sistemas Solaris y algunas variantes de VCD. Es conocido por su capacidad de administrar grandes cantidades de almacenamiento, y proporcionar características como Snapshot y RAID Z. VTRFS, o V3 File System, VTRFS es un sistema de archivos de próxima generación, desarrollado para sistemas Linux. Está desarrollado por la sede escalable, eficiente y confiable, y se basa en una estructura de error balanceado, o V3, para administrar los datos. VTRFS ofrece varias características avanzadas, incluyendo la administración de Snapshot, clonación de subvolúmenes, compresión, desduplicación de datos, y RAID Nativus. Además, VTRFS admite la detección y recuperación de errores. XFS, o X-File System, XFS es otro sistema de archivos que ha sido ampliamente utilizado en sistemas Linux. Fue desarrollado por Silicon Graphics, y ofrece un alto rendimiento y escalabilidad para sistemas de archivos de gran tamaño. XFS está desarrollado para manejar eficientemente grandes volúmenes de datos y archivos, lo que lo hace especialmente útil para servidores y sistemas de almacenamiento de alto rendimiento. Al igual que otros sistemas de archivos modernos, XFS también admite características como journaling y crecimiento en línea. También hay otros sistemas de archivos como F12FS, que se utiliza bastante en Android, o REFS, que es un intento de crear un sistema alternativo más dedicado a servidores. Pero al que me pongas en una lista, el video queda muy extenso. Conclusión Los sistemas de archivos son una parte esencial de cualquier dispositivo de almacenamiento. Estos se usan por partición, las cuales son manejadas por la tabla de particiones. A su vez, un mismo dispositivo puede tener varios sistemas de archivos repartidos entre sus particiones. Estos sistemas de archivos son bastante variados y tienen pros y contras que los hace excelentes opciones para sus respectivos contextos. ¿Y tú? ¿Qué sistema de archivos usas? ¿Cuáles son tus dispositivos de almacenamiento? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!